Y a continuación, a pesar de la presencia de más de 10.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca, San Martín de Pangoa se ha convertido en una zona creciente en la producción de cacao. Y para apoyar el incremento de la siembra de este fruto, se viene organizando el segundo festival del cacao del 15 al 18 de septiembre. San Martín de Pangoa, una zona perteneciente al BRAE, que en los últimos años ha crecido en la producción del cacao de 350 a 500 kilos por hectárea, viene luchando de a pocos con respecto a la siembra ilegal de coca, que aún abunda en esta zona. Era mínimo, estaba entre 350 a 450 kilos por hectárea. Entonces nosotros hemos buscado, digamos, isopus o productividad, haciéndose que esto se incremente, pues ahora estamos hablando de 600 kilos por hectárea. Quisiéramos ser competitivos, por decirlo como San Martín, que produce más de 1.500 kilos por hectárea. Sin embargo, mientras en la actualidad en San Martín de Pangoa existen 4.200 hectáreas de cultivo del cacao, la oficina agraria de este lugar estima la presencia de más de 10.000 hectáreas dedicadas a la producción de la coca, y muchas veces son los mismos productores de cacao, quienes de 2 hectáreas de siembra de este producto tienen 1 hectárea de coca para su subsistencia. El agricultor siembra, por decir, 2 cuadras de cacao y 1 de coca para autosostenimiento. Entonces eso de alguna manera hace que se incremente, por decir, el cultivo de este producto ilícito. Entonces, ¿cómo vamos a contratar esto en esta situación? Fortaleciendo, buscando buenos precios, buscando productividad. Aunque en la actualidad el cacao de Pangoa se exporta de preferencia a Suiza, existen países latinoamericanos como Ecuador y Chile, que también están comprando nuestro producto para darle un valor agregado y venderlo a precios más elevados en el mercado internacional. Nosotros ya de alguna manera se ha empezado a exportar a Suiza, pero los ecuatorianos son los que nos compran porque ellos bien saben que no tiene el aroma que tiene el Perú. Es por eso que vienen y compran aún más chile. Chile en estos momentos está comprando en forma, digamos así, una buena cantidad de nuestro producto. Un tema muy delicado que además involucra a más de 36 comunidades nativas, entre machiguengas y ashaningas, quienes esperan el apoyo del gobierno central y regional para poder crecer en la producción del cacao y en su consumo interno. Por esta razón se viene organizando el segundo Festival del Cacao en San Martín de Pangoa, del 15 al 18 de septiembre.